¡Suscríbete al canal! A través de su prestigiosa pluma ya vamos a presentar, pero por supuesto ya estamos entonados con lo que va a ser el partido mañana de la selección chilena, 20-30 horas en el Estadio Monumental frente a Ecuador. Juan Antonio Pizzi ya está diseñando el plan, ya está diseñando el equipo, se anuncian novedades, la presencia al parecer de Jorge Valdivia como titular después de muchísimo tiempo. El Mago será uno de los hombres que arrancará en la oncena titular de Macanudo, un hombre que lo relegó muchísimo tiempo al Mago cuando estaba en la etapa de Emiratos Salas. Hoy en Colo-Colo florece su carrera y al parecer florece su etapa en la selección del partido ante Ecuador, del partido de Argentina-Perú. Infantino llegó a Buenos Aires en la previa del partido de mañana en la Bombonera. ¡Oh, casualidad! Argentina recurriendo a todo, a la brava de boca, a la Bombonera y ahora a la visita de Infantino para tratar de meter presión para el duelo de mañana ante la selección de Ricardo Gareca. Y mucho más estaremos hablando hoy en El Deportivo, pero de inmediato vamos con Camila Madariaga y las redes sociales para saber cuáles son las preguntas que tenemos para ustedes con el hashtag El Deportivo LT. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Cristian. Estoy súper bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, contento, feliz. Acá Ralean, el día miércoles. Bueno, yo creo que todos aquí en El Deportivo estamos felices porque también hay una nueva cara, nuevos comentarios y ya saben, más debate también aquí en el programa. Pero antes vamos a las preguntas del día de hoy. ¿Crees que Jorge Valdivia debe ser titular frente a Ecuador? ¿Sí o no? Y la segunda, ¿qué esperas de la selección chilena de cara al duelo con los ecuatorianos? ¿Ganar como sea? ¿Una propuesta nueva? ¿Vidal y Alexis al rescate? ¿O mayor humildad? Bueno, esas fueron las preguntas. Ya saben, amigos, comenten con nosotros y utilicen el hashtag El Deportivo LT, Cristian. Muchas gracias, Camila. Y tenemos las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Crees que Jorge Valdivia debe ser titular frente a Ecuador? Sí, un 68%, no. Un 32% con más de 1.027 votos a esta altura de la tarde. Y la otra pregunta que tenemos para ustedes, ¿qué esperas de la selección chilena de cara al duelo con los ecuatorianos? ¿Ganar como sea? Un 61%, 4% una propuesta nueva, un 8% Alexis y Vidal al rescate, y un 27% un equipo con mayor humildad, con más de 1.123 votos. Humildad, como diría un antiguo técnico del fútbol chino, sin la H. Vamos a presentar de inmediato al panel que tenemos al día de hoy a mi derecha, don Polaco Goldberg. ¿Cómo le va, Rodrigo? Lo único que le pido es deje de mentirme por WhatsApp. No me mienta más. ¿No le miento más? No me mienta más. No lo considero más un ídolo referente. No me mienta, por favor. Para la guía telefónica. La clave. Por favor, Juan Cristóbal Guardiola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hay una información que me preocupa, yo voy a hacer la encuesta con usted. ¿Sí? ¿Cuál es la encuesta? ¿Cuál es la información que me preocupa? El 17% de los chilenos mayores de 15 años tiene tatuaje. ¿Usted está en el 17%? Yo no, muy bien. ¿Tú? Tres de cuatro. No voy a manchar, no voy a manchar esta... Ese cutis, esta cosa muy ligada, con un tatuaje. Bienvenido, Juan Cristóbal, acá al panel del Deportivo, columnista. Buenas noches. Un agrado, un placer. Después de muchos años nos reencontramos, hay un panel. Sí, y yo trabajé en la tercera hasta el año 90. ¿Cuando jugabas de arquero? Cuando jugabas de arquero. ¿Jugabas de arquero en el equipo de la tercera? Un poquito, sí. Un poquito. Una vez me expulsaron porque medio tiempo. ¿Ibas a jugar allá? A la parcela. A la vieja parcela. A la vieja parcela. ¿Alguna vez vamos a recortar esos partidos? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Don Iván Álvarez, mucho gusto. Bienvenido, bienvenido a cada día miércoles. Muchas gracias, aquí estamos. ¿Cómo estás? Tranquilo, nervioso. Tuvo un episodio lamentable el fin de semana. Sí, sí, la delincuencia que una vez más... Si alguien le encontró una mochila con alguna... Sí, con las cosas de transmisión. Fui a un funeral a todo esto de una prima que falleció de cáncer a los 24 años. Entonces, claro, pasé después del clásico de la transmisión que me tocó por CF Radio y encontrarse con este episodio al frente del cementerio, al parque Recuerdos, después de un funeral de toda la tristeza. Imagínate, menos mal que fue sin mi hijo porque de vuelta hacía un frío, me vine a una hora de mi casa en Peñaflor y con todo el vidrio roto, un desastre. Sí, sí. Ojalá que algún día no sucedan este tipo de cosas en nuestro país. Exactamente. Vamos a entrar de inmediato en materia polaco porque mañana es el partido más importante de esta generación en mucho tiempo. Se definen muchas cosas. Si seguimos en carrera o nos evitamos el viaje a Brasil incluso. No. Así que no, hay que viajar igual, hay que viajar igual. No, no, pero un triunfo, un triunfo. Ayuda, ayuda muchísimo. Ayuda, pero no te deja listo. No, nada. Ni los dos triunfos te clasifican directo. Todavía tenés que mirar los otros resultados. Hay que esperar lo que pasa con Argentina-Perú, lo que haga... Colombia-Paraguay. Paraguay principalmente. Esos son los dos partidos que nos interesan mañana. Porque Uruguay con Venezuela uno más o menos imagina... No, Uruguay está adentro. Uruguay. Uruguay está adentro. Yo creo que... Brasil-Uruguay está adentro. Y te digo una cosa. Y Colombia también. Honestamente, Chile tiene que esperar el repechaje. Porque clasificar directo está muy difícil y la verdad es que el repechaje... Podría darse, pero... Podría darse. El repechaje no es malo porque un ida y vuelta a Nueva Zelanda tenés que ganarlo. Si no le ganáis un ida y vuelta a Nueva Zelanda, aquí va a ir al Mundial. Aquí va a ir al Mundial. O sea, el repechaje es bueno tomando en cuenta el contexto. Hace un mes era malo, pero ahora es bueno. Pero, ¿y el empate de Colombia con Paraguay? Ojo, que tampoco no es una atopía. Es que yo hago la siguiente edición. Colombia le gana a Paraguay, pero por el ranking FIFA, que ellos tienen cabeza de sede mundial, necesitan sumar en Perú. Esto es lo importante, que Argentina y Colombia maten a Perú. Y que nosotros nos quedemos con ese quinto lugar. Me parece que es el objetivo más cercano. Ahora, si se da otro resultado más complejo, si le ganáis a Brasil y a Brasil, clasificéis directo. Pero hay que ser realistas y hay que empezar por lo que está más cerca, no por lo que está más cerca. Y las matemáticas para nosotros nos habíamos olvidado. Habíamos dejado las clases de matemática durante mucho tiempo en el recreo. Pero fíjate que quiero remontarme a hacer cosas de un mes, donde muchos sacábamos cuentas, no alegres, pero sí optimistas. Y pensábamos en ganarle a Paraguay e incluso volver a ganarle a Bolivia. Pero había base para eso, Rodrigo. No, a lo que voy. Claro, porque uno decía, oye, si ganamos esto, pucha, ya se asegura repechaje, no olvida las últimas dos fechas ya mucho más tranquilos. Y resulta que no... Y como que decíamos, bueno, y lo que pasa con el resto, ya no importa. Y resulta que nos sacamos ni un punto, cero. Entonces hoy día de nuevo, oye, que empaten esto, que ta, 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 ta. Pero nosotros tenemos que ganar. Entonces no sacamos nada nuevamente con decir, oye, pucha, que ojalá que aquí, que, ¿cómo se llama? Que Perú nos siga sumando, que se quede más abajo. Y si tú no ganás mañana con Ecuador, o sea, olvídate. Por eliminatoria, Chile, en este año jugó cuatro partidos, solo ganó uno, ante Venezuela. Perdió con Argentina, perdió con Paraguay, perdió con Bolivia. Y en la Copa Confederaciones, solamente ganó un partido. A Camerún. El primero a Camerún. Es decir, en partidos oficiales, en nueve partidos, Chile ganó solamente dos. Y hace cuarto rato que no metió un gol, ¿eh? Exacto, más de cuatro partidos. O sea, con el agravante que además no estás haciendo goles. Si no hace goles, imposible ganar un partido, o sea, partiendo de esa base. A no ser que, bueno, después en definiciones de penales, como sí logró el título de la Copa Confederaciones. Y en ese aspecto me parece que carece absolutamente de gol la selección. Vamos a ver ahora con dos delanteros si la propuesta es distinta, a diferencia de lo que se mostró frente a Paraguay, donde se jugó con un volumen ofensivo importante, pero que se crearon muy pocas oportunidades de gol. Yo creo que el principal problema, claro, es el gol. Pero además Chile no está generando ocasiones de gol. O sea, no es que hay un problema de definición. Contra Alemania, digamos, que faltó finiquito. Pero contra Paraguay o Bolivia, salvo Vidal, tuvo una contra Bolivia. Una de paredes que después termina siendo fuera de juego porque Arangui se lo perdió mano a mano. Digamos, dos y dos, dos y tres, es muy poco. Para este equipo es muy poco. Para este equipo que además anda poco contundente. Además que este equipo normalmente se caracterizaba porque una de sus grandes características era que la llegada de los hombres más retrasados, primero, la línea defensiva siempre marcaba prácticamente que son dos centrales, Isla y Voselluro, Isla y Mena, siempre jugaban prácticamente de puntero. Era el poco espacio que existía. Entre las líneas. Entre las líneas, claro, y que te permitía siempre, por ejemplo, se recogía a Charles y se metía a Vidal, o viceversa, o se retrasaba a uno y se metía un lateral. Entonces era, como no se ofrecían referencias de marca, era mucho más fácil llegar al arco. Por eso Charles Arangui llegaba constante, me parecían nueve Charles Arangui. Pero en cambio ahora... Aparecían por todos lados. Claro. En cambio ahora... Ahora no. Ahora cuesta porque la profundidad ha fallado. Ese último pase o esa última jugada que muchos dicen, es que esa es del 10. Esa es del 10, es del 8, es del 6, es de cualquiera. Bueno, Alexi muchas veces ha tomado ese rol de... Exacto. ...de volante de habilitador, pero yo creo que ese no es el fuerte de Alexi. Claro, hay momentos del juego donde sí se puede retrasar, donde sí puede buscar habilitar, como lo hizo este fin de semana, pero ya está adentro del área con esa genialidad, con un taquito. Claro, pero ya más cerca del área, cuando se retrasa 25, 30 metros Alexi y quiere mandar esos pelotazos profundos... De 10 a 7 a 1, si este lo haciera. Claro, claro. Lo que pasa es que en el Arsenal está haciendo mucho esa. Esa picadita al segundo palo, todo eso lo está haciendo mucho. Claro, exactamente. A cuál, con otra velocidad. No, y en qué momento, el Alexi que termina jugando el campeonato o el que comienza sin explosión, con pocas vacaciones, con poco entrenamiento y con la cabeza en el Manchester City y en el... Eso te voy a preguntar, ¿cuánto puede cambiar la selección hoy a lo que mostró entre agosto y septiembre en esos partidos, tomando en cuenta que ya muchos de los jugadores tienen cuatro partidos más? Me parece que Alexi Sánchez está a un 30% hace un mes, ahora estará a un 65, un 70 y eso es un gol de diferencia, puede ser. Vidal tiene que mejorar, tiene que estar mejor, aunque yo no he visto que haya tenido un partido... Ha tenido un par de buenos partidos. Si mantiene ese nivel, ok, el tipo tiene peso. ¿En un Bayern que también anda ahí? Sí, por eso. En un partido del PSG, Vidal estuvo dentro. No, todas esas nebulosas... A ver, Juan Cristóbal asume la Vargas, que también me parece que llegan a un buen momento, a pesar de que no ha hecho goles. Con continuidad, Isla con continuidad. Aquí uno tiene que ver, situarse en el contexto objetivo, no el proceso ni un estilo general de la selección. Mañana hay que ganar. Mañana hay que hacerle un gol más a Ecuador. Ese es el tema. Es un partido específico, una pequeña final, donde me parece que las formas van a tener que ser desplazadas por el objetivo. Hay que ganar. Y por eso a mí no me parecía absolutamente extravagante la idea de poner a Alexis con Pinilla y Vibarga. Tenés mucho gol ahí. Y de retrasar un poco a Alexis y alguna que ellas puedan tenerla en Boque. Porque, claro, la idea de Valdivia tiene una coherencia futbolística. Pero yo a Valdivia le veo complicado como fue entre el domingo. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que yo no sé, porque no hemos visto las prácticas, es cómo estará pensando Pisi la situación de Valdivia. Porque, por ejemplo, contra Paraguay se juega con un 9, que es Castillo. Paraguay defendía con 4, más los 2 de contención, normalmente uno no, con los 2. Y Chile, ¿cómo atacaba? Atacaba con Isla, casi de puntero derecho, Vargas interior, Alexis, venía Vidal o Charle, Boce y Ur por el otro lado. Entonces, al final eran 14 jugadores metidos en el área. Estará pensando en un... Yo no creo que esté pensando en un Valdivia casi de 9 retrocedidos. Yo creo que si lo está pensando, me atrevería a decir que incluso es a 2 metros, 3 metros de Charle, a 2, 3 metros de Pedro Pablo Hernández. Siempre de... Perdón, de Silva. Silva, o Vidal. Siempre de frente. Es decir, con la claridad para poder meter un pase. Porque si tú consideras la fortaleza, esta selección ecuatoriana, yo te diría que junto a la Uruguaya deben ser las más físicas que hay. No sé si... Entonces, si tú vas a meter de nuevo, incluso el mismo Pinilla, si lo metes ahí o a paredes, oye, va a ser al final una... A ver, ¿quién gana en el choque? Va a pasar lo mismo que en Castillo. Claro, al final... Vamos a ir a ver el choque. Puede que gane o puede que no. Pero si viene desde más atrás, es distinto. Juan Cristóbal ha tocado un punto. Valdivia es cierto que a lo mejor por ahí destaca una genialidad, destaca un pase-gol. Pero en el global, si tú analizas los 90 minutos que habitualmente está jugando Valdivia en Colo-Colo, no es un jugador que esté marcando una diferencia. Los equipos que le han puesto un tipo al lado, bien aplicadito, Antofagasta, Ude Concepción, la misma Católica... Primer tiempo Católica, de hecho. Valdivia no la toca. Valdivia no la toca. No la toca. Es un Colo-Colo que juega para Valdivia. Claro. Y si en el mero local Valdivia no la toca, no quiero saber con esta selección ecuatoriana que es luchador y físico. Sí, pero ¿sabéis qué? Yo creo que el que se lleva ahí... Por ejemplo, es muy cierto lo que tú dices. Muchos juegan, incluso está el mismo Valdés, que es un generador de juego, juega para Valdivia. Tengo la impresión que para Ecuador la gran referencia de generación de fútbol para ellos es Vidal. Bueno, Vidal va a ser fundamental. Entonces no sé si va a haber tanta preocupación por Valdivia. Tengo la impresión que se va a ir por Vidal. A lo mejor Valdivia va a tener la libertad, ya que tú dices, Valdivia a jugar cerca de la mitad de la cancha de Vidal descolgarse, irse a buscar y hacer, con la repetir la dupla esa con Alexis cuando hacen ese tándem que llega uno a definir el pase del otro. Yo creo que es lo mejor porque Valdivia, si bien no está, digamos, a un 100% ya físicamente, pero si tú metes a Valdivia en los últimos minutos para un jugador de fútbol que está fuera de la cancha, está en el banco, por más que hagas un buen calentamiento, el entrar de 0 o de 20% a un 100%, es muy difícil. En este caso, el colocar a Valdivia que te va a dar ese pase filtrado, que no, el hecho de no jugar con un 9, este va a ser un 9 mentiroso, como se dice, porque la movilidad va a tener que ser muy importante de los dos delanteros y la amplitud de la cancha se le va a dar Isla y Mena. Ellos son los dos extremos que van a estar parados como puntero derecho e izquierdo. O sea, de hecho, este partido... Van a estar así y los otros van a tomar diagonales hacia el arco y a mí me parece perfecto. Y por ahí, en el minuto 60... Este partido, o sea, mucho de lo que hagan los laterales va a tener que ser un trabajo medio tedioso y que va a ser, como tú dices, de ocupar literalmente de línea a línea. O sea, la amplitud para encontrar un espacio te la va a dar los hombres que estén pero pegados, casi parados en la línea. O sea, si no, va a ser difícil, va a ser mucho como Paraguay. Prácticamente Chile va a jugar con una línea de tres. Por más que ubiquen a Francisco Silva como volante central, él va a ser muchas veces un tercer central porque si vamos a tener a Isla y a Mena siempre pasando y pasando, Chile va a defender con tres. Tomando en cuenta que Ecuador uno o dos delanteros, el resto, las dos líneas de cuatro muy marchadas del nuevo técnico van a estar ahí muy seguros. lo supone que Chile va a tener la pelota que va a presionar y que va a proyectar a descolgar a los hombres del fondo. Vamos a ver si se da ese partido. Ojo que en la selección de Ecuador hay mucha gente joven, nueva, nominó a 30 jugadores. Que quiere mostrarse, que no viene con el peso del fracaso inmediato, que no tiene nada que perder. Y tiene muchos jugadores del Barcelona que es semifinalista de la Copa de Estado que para nosotros a lo mejor es un equipo que no es muy llamativo pero se ha echado al bolsillo a dos equipos brasileños en los mano a mano. O sea, son jugadores que en el ronso internacional lo tienen. Yo te decía, para mí, junto con Uruguay, deben ser de las selecciones más duras, más físicamente respetables. Son tipos de buen fondo físico y sobre todo de una envergadura que, claro, afortunadamente el fútbol se juega más con la pelota pero si tú te vas a ir al choque, vas a ir a pelar ahí, o sea, si Chile lo mejor que tiene es pelota al piso y la triangulación, la aparición. Eso es lo mejor que tiene entrar al choque o ir, vas a ir a una apuesta. Vas a ir a que ganas dos de tres, ganas una de tres o no sé. Pero parece que Chile se ha complicado y ha terminado yendo al choque. Claro. Contra Bolivia acá. Paraguay. Paraguay. Por eso que no me cuadra mucho. Porque piensa, por ejemplo, acuérdate de Uruguay en la Copa América de acá. Al principio, en el tiempo, me acuerdo, vamos a chocar, vamos a chocar, vamos a estar los uruguayos. No, pesele, papita, maloro. Vamos, vamos chuleteando, vamos pegando. Y en el segundo tiempo, cuando ya, además de eso, le empezó a poner más dinamismo a la rotación de balón, empezaron a aparecer los espacios, empezaron a aparecer y la llega en una posición de volante interior para el ocho. Por eso que no me cuadra. A mí un nueve. En la entrada de Fernández también fue importante para darle fútbol al equipo. Claro. Entonces, creo que hay que sumarle eso también a lo otro, a la actitud. Y esa rotación de balón, yo estoy de acuerdo con Polaco. Por eso que no me cuadra a mí un nueve fijo de área. Porque el tener a Pinilla, Pinilla a mí, dámelo en Brasil. A mí me parece que va a ser un jugador que podría perfectamente ser titular porque Brasil te va a salir a atacar a Chile. Ahora es el caso contrario. Y el hecho de que ingrese un nueve te invita a lanzar esos pelotazos. Y en el físico, en el mano a mano, me parece que Chile sale perdiendo. Vamos a ir con Camila Madariega en las redes sociales para saber la opinión de la gente que tenemos a esta altura, Camila, con respecto a las preguntas que les presentamos al inicio del programa. La gente está participando ahora en la pregunta también, ¿crees que Jorge Valdivia debe ser titular? Un 68% dice que sí. Aquí Fabián Andrés nos dice, hay que asegurar el partido desde el primer minuto. Valdivia distribuye bien el balón y conoce el juego de la selección. Después Andrés Vázquez nos dice, debe entrar pero no de titular. Antonio Ceballos, mientras se dedique a jugar y mantenga la boca cerrada va a ser un aporte. Después Sandra Quirós, Valdivia es inteligente, déjenlo jugar, es buen aporte cuando se está en armonía. Esas fueron las opiniones aquí de la gente, Cristian. Muchas gracias. Camila, te quiero hacer una pregunta Juan Cristóbal. Mundial 2014, Chile queda eliminado contra Brasil, se hablaba ya de pensar un poquito en una selección y empezar a incrustar nombres. Se hablaba ya de la jubilación de Valdivia, de Paredes y de Pinilla y hoy día aparecen los tres como una especie de salvador en un momento dramático de la selección. Hay varios factores que confluyen en eso. Primero, que seamos honestos, San Paolo se jugó siempre con los mismos. Él tenía 14, 15 jugadores y de ahí no se movió. Ahora metió uno por ahí y por allá pero él siempre tuvo su base y no la modificó. Nunca. Piz intentó meter un par de jugadores más. A mí me parecía bien lo de Sagal, por ejemplo. Me parecía bien lo de Puch. Lo de Díaz. A mí me parece bien lo de Pablo Díaz. Pablo Díaz para mí tiene ese titular. Pero... Perdón, pregunta a propósito de eso. Titular Pablo Díaz con Jara y adelantar a Medel? No, con Medel. Con Medel. Sacar a Jara. Sacar a Jara. Pero también convengamos que no ha habido mucho de dónde elegir. O sea, seamos honestos, acá en el fútbol chileno todos los goleadores son veteranos. Treintañeros. Son treintañeros. Claro, tiene que ver que la médula del fútbol es exportada inmediatamente. O sea, en nuestra época Mora no se va tan luego. O sea, es que se va. Pero igual te demuestra que Ángelo Enrique no llega. Castillo lo ha nominado entre lesiones que no funciona. En algún momento se pensó que Ravelo podía hacer el nuevo 10. No veo otro 10. Sagal, bueno, ha tenido esos momentitos pero en verdad un jugador que haya aparecido como un momento fue Charlie Aran y dijo esta camiseta en Mía ha costado mucho encontrarlo. Hernández lleva cuatro años tratando de encruzarse. Tratando de encruzarse, saliendo, entrando pero ni siquiera aún así es fijo. Vargas tuvo que hacer 400 goles y debutar haciéndole un gol a España campeón mundial para ganarse la camiseta. Y además porque seleccionó Chupete porque Chupete quedó obsoleto. Pero lo que te digo es que tampoco ha habido un grupo de jugadores que apure esto. Y eso es grave porque podemos zafar esta pero en dos años más allá la cosa o sea, pared de 39, un pared de 38 años Pinilla tiene 34, Valdivia tiene 34. Ya la cosa no va a haber. Claro, si uno mira la liga local los mejores jugadores la base bueno está Caminilla, Valdivia, Valdivia, Pizarro, Jara, mira lo que está haciendo Droguet por ejemplo. Droguet la descoce, Droguet la descoce. Es un mejor momento y tiene cuánto, 35, 36, 34 años. 34, no hay un volante zurdo en el fútbol chileno con Droguet, con ese manejo, con esa llegada al gol. Pero además con ese sentido futbolístico, un tipo que sabe jugar. Piensa, la mejor figura de Temuco es Canillo, es 36 años. Es una tendencia, es una tendencia. Bueno, y nos vamos un poquito a una categoría menor el Loco Abreu, Loco Abreu, un goleador de la categoría. El detalle, Unión Española y Colo Colo tienen defensa argentina. Ni siquiera se dieron el trabajo. No, de forma. Los cuatro son naciones argentinas. Son dos chilenos pero cuatro son naciones argentinas. Exactamente. Son todos argentinos. Ya ni siquiera se complican en... Tráigamelos todos. Pero para este partido polaco el hecho de que se privilegia Paredes Pinilla por sobre Mori Castillo. Tiene que ver porque es un momento complicado. No, pero jugó el fin de semana. Es un momento complicado y se necesitan jugadores con muchas batallas en el cuerpo o es una decisión de Pires decir, confío más en este tipo de futbolistas. Yo creo que esta aposta está yéndose sobre seguro y apostando por jugadores que tienen o que han tenido finales en el cuerpo, que han tenido campeonatos a su haber, que han tenido y no uno, varios. Pinilla... Pinilla tiene todos los títulos de esta generación, lo que pasa es que no tuvo mucha participación. Pero además tiene un Mundial. tuvo un Mundial, tiene Liga Italiana 10 años jugando en Italia, claro, se farrió los primeros años pero después tuvo un diferente equipo. Es un tipo que sabe de presión, lo mismo que Esteban Paredes, pero a mí no me cabe la menor duda de que en un año más, dos años más, vamos a estar hablando de Castillo, vamos a estar hablando de Felipe Mora, son jugadores que seguramente van a tomar... Por los descartes, por ejemplo, Junior tendría que haberse consolidado y no se consolida. Y ya tiene 27 años. Claro, o sea, era un jugador más distinto. Pero yo creo que Castillo aprendió la lección, tengo esas impresiones. Pero... Su paso por Católica yo creo que le sirvió para muchas cosas, primero para aterrizarlo, para ese baño de humildad que uno siempre necesita cuando... Cree que es el mejor del mundo. Y a todos nos pasó, que uno cree que es la raja y... No, no, no tanto. Entonces ahí te pegan un cachamar, una repasadita. Y Castillo además desarrolló otras habilidades en su segundo paso por Católica y que le ayudaron mucho, le ayudaron mucho a él y al equipo. O sea, fue él, si no me equivoco... El mejor asistidor, el mejor goleador y asistidor. Y la pelota parada también. Tiene la personalidad en los penales, y eso se ha visto reflejado hoy día en México. Y le queda todavía mucho más por aprender. Yo tengo esa impresión. Y Mora está en lo suyo. Mora está... Si tú te fijas en los goles que ha hecho en México, no la toca, no la toca, pero está... Rebotea. Rebotea. No, está bien ubicado. Y siempre bien definido, siempre bien atento. Espero que sea el... Yo no creo que vaya a llegar a ser una Lexis, pero sí son tipos útiles. Seguramente útiles. Se habló mucho en el... Iván de la jornada anterior que lo mencionábamos un poquito a la pasada antes por la falta de fútbol, pero también no apareció el carácter ni de Vidal ni de Sánchez en esos dos partidos ante Paraguay y Bolivia. Muy apagados, uno por el tema del traspaso, el otro por todo lo que rodeó cuando llegó a Chile el problema en el casino. ¿Con qué, Alexi, y con qué Vidal nos vamos a encontrar esta vez? Con más fútbol, con más rodaje, pero también asumiendo que ellos son los líderes en una situación apremiante. No, y esta selección ha dado muestra de aquello, en los peores momentos, me recuerdo en la Copa Confederación, en la Copa América también acá, que no se partió bien. Y esta selección, claro, como que se enfoca y se juntan entre ellos y dice, ¿sabes qué? Estamos hueleando, vamos a entrenar, vamos a jugar en serio. Y la selección lo hace. Ahora, Alexi, indudablemente, que llegó psicológicamente muy mal después de esa... No sé quién fue el que lo llamó para pegarle un cachamal en la cabeza, que lo llamó diciéndole antes del partido frente a Paraguay que el traspaso al Manchester City no se había concretado. Eso es culpa de los agentes. Aquí hay dos culpas. Una, el cuerpo técnico, que tendría que haber dicho, ¿sabe qué? Desde el martes a las 7 de la tarde usted negoció esto. Se apaga el celular. Se apaga el celular. No puede estar el mismo día el partido negociando un traspaso. Y además, lo estamos hablando... Y un detalle, porque mucha gente, mucha gente, nos indicó a nosotros, bueno, no a nosotros, a los medios de convención, no, que están mintiendo, que están... que es mentira, todo lo que dijeron, lo reconoció Claudio Bravo y lo reconoció Mauricio Islas. Después, dijeron, un muchacho, Alexi había dicho en el camarín, estoy listo. Y muchos se pararon a felicitarlo, que bueno, que te vaya bien. Y a la media hora después, empezaron todos los problemas. Oye, no. Entonces, por favor, eso fue un acierto de... ¿Qué es lo que hace un jugador si lo premian por 100 partidos consecutivos en la selección? Si hay en 150, no sé cuántos tiene Alexi, no me acuerdo ahora. más de 100. Le dieron una camiseta a un jugador y tenía una cara... Claro. Y tú dices, pero ¿qué le pasa? La tarifa, no. Pero no estaba, no estaba ahí definitivamente. No llegó nunca al monumento. No llegó a la selección. Pero después tampoco en Bolivia y aparte que futbolísticamente no venía bien, no venía jugando. No, había entrenado muy poco. Muy poco, había entrenado muy poco. Estaba en otra y se le notó. Y eso, bueno, decayó absolutamente en el cometido de la selección. Y ya se suma a Arturo que después de la Copa Confederación se fue de vacaciones, llegan tarde a lo que es la pretemporada en el equipo. Entonces, empiezan todo al revés. Y son los dos jugadores más importantes que tenemos en la selección los que te pueden marcar el desequilibrio. Y en esa pasada no lo hicieron. Y ahora me parece que llegan, pero mucho mejor. Llegan más limpios de cabeza. Absolutamente. En tu caso, Juan Cristóbal, ¿crees que Vidal y Sánchez ahora sí van a estar más enfocados en la eliminatoria? Primero, es que hay varios factores que contribuyeron al desastre doble de la fecha pasada. Primero, a mí me parece que el fallo del TAS nos relajó mucho. Porque en el fondo, si ganaban, los dos clasificaban. Entonces, me parece que ese nervio, ese peso, esa tensión que necesitaban se aflojó. En esta ocasión es o vas o no vas. Aquí ya no hay margen que después las otras dos nos recuperamos. Y las Copas Américas se van para la casa. Claro, porque eso es un argumento. Pero ellos saben que a la hora de entrar a la cancha las Copas Américas no valen nada. Y además, acuérdate el discurso de Juan Antonio Pizzi cuando dice respecto al partido Bolivia. No, este partido no es definitivo. Va a ser definitivo. O sea, mira como quedó. Pero es que él tiene esa cuestión, ese liderazgo de no tensionar. Claro, porque más encima yo creo que lo hace con buena intención de decir a ver, no le meto más presión a mis jugadores. Pero son gallos que están acostumbrados a la presión hace mil años. Son gallos que tienen en su espalda tan acostumbrados a las con una machina y han ganado al final. en la mesa. Europa, claro. Para ellos la presión es una cuestión habitual desde todos los días. Vamos a ver con qué piso también nos encontramos en esta fecha de la guerra. A mí me llama mucho la atención no que sacara Díaz de la selección porque futbolísticamente hay explicación, o sea, es sostenible. El manejo. porque como él no intuye y esto a esta altura ya no tiene relevancia porque ya está sentenciado y el partido... No va a volver. No va a volver ahora. Ahora. Pero el manejo de la situación porque cualquiera hubiese intuido que esto iba a traer una complicación que de todas maneras iba a levantar polvo en los medios y que iba a tener que salir a dar explicaciones y que esas explicaciones iban a ser contrastadas con otros argumentos y al final iba a perder energía en eso. Yo creo que una conversación con Marcelo Díaz y se acaba el problema porque él mismo dice en esa conferencia de prensa lo hablé con él él entendió y se acaba el tema y se acaba el tema le bajáis un 80% a esa tensión. Entonces ahí me parece que hay confusión. Ahí me faltó manejo fino de una situación que iba a ser complicada. Futbolísticamente lo podemos discutir. A mí me parece que Díaz no está bien y que se sostiene la desconvocatoria pero evidentemente hay argumentos del otro lado pero la manera en que se maneja cuando es un jugador que pertenece al núcleo duro de la selección hay que tener cuidado especialmente porque los parteles son pesados. Y lo dijo Mauricio Isla en sus declaraciones cuando llegó al país que él hablaba de los jugadores top en lo que incluía a Alex y a Bravo a Vidal claro y después venía la segunda línea donde incluía a Vidal los jugadores importantes y él mismo dijo que es una noticia terrible para la selección y que si ganan le van a dedicar el triunfo a Marcelo Díaz bueno ¿qué es eso? Como que hay una confabulación hacia el técnico no estamos de acuerdo contigo por habernos sacado a esta pez importante y claro el técnico tiene la facultad de hacerlo pero manejese mejor oye una llamada de teléfono claro manejate mejor y Marcelo Díaz no va a tuitear absolutamente nada porque ya está todo claro se terminó metiendo la señora ya se genera todo un ruido mediático insoportable por ejemplo cuando lo saca con Bolivia Marcelo Díaz bueno agacha la cabeza y va y le da la mano así como y después se dan un abrazo como o sea no es un tipo a los dos me lo doy a lo que voy no es un tipo que te va a incendiar el camarín porque lo sacas ¿me escucháis? o sea si tú lo nominabas y no lo pones igual no va a andar oye me saco nada o sea el tipo se hubiera agacha el camarín no te va no te va a incendiar o sea te podría lo podría haber manejado absolutamente de una manera de una manera distinta vamos a hacer un alto acá en el debate de la selección porque recuerden que este fin de semana en la estación central se va a llevar a cabo el FTA Tour un mundial de fútbol tenis con participación de distintos deportistas de más de 25 países por Chile Roberto Bichara Cristian Basaure por Argentina Matías Rodríguez con Diego Rivarola Diego bueno no también va a participar la familia Pablo Galdámez invitados internacionales como Eduardo Hurtado Iván Caviedes Reni Vega Flavio Maestri entre otros vamos a presentarles un video promocional y volvemos acá al Deportivo ¿Lo tienes todo? Llegó el momento en que aficionados y profesionales se enfrentan el mundial comenzará este año y será en octubre en Santiago de Chile Grande Chile Vamos Ok Javier la estación central tendrá todo listo Tiene que ser el Fútbol Tennis Association más hermoso del mundo Ahí está la promoción del FTA Tour este fin de semana y recuerde hoy día en la tarde a las 18 horas un programa especial con algunos de los participantes internacionales Flavio Maestri Gustavo Vizca Isaacú y Reni Vega estarán acá en el panel deportivo el grillito desde Uruguay mañana a las 10.30 el sorteo del evento y el fin de semana por supuesto todas las alternativas las podrá seguir a través del streaming de la tercera y quienes participen de las transmisiones del Deportivo Especial del FTA Tour podrán ganarse esta camiseta del Barcelona firmada por Javier Masquerano uno de los embajadores del FTA Tour a nivel mundial y quien participaba ahí del video promocional así que ya lo saben pueden seguir las transmisiones del Deportivo Especial FTA Tour hoy día a las 18 horas mañana a las 10.30 y durante el fin de semana con el streaming en la tercera.com así que ya lo saben participe y se podrá ganar esta camiseta del Barcelota firmada por Javier Masquerano por favor no se la lleve a sus hijos por favor me la deja después aquí en la mesita estoy viendo si me podría se le queda no usted está flaca no a lo único que le cabe en este momento a nosotros ninguna posibilidad hay que ver en qué liga en qué liga va a jugar Barcelona exactamente bueno Francia le dijo que los recibió con los pasos le salieron sacando ese parchecito contra los Pitalet el Pitalet así 400 goles por campeonato el Levante también de ellos contra Mataró Mataró el Pitalet el Espanyol el Lleida Lleida no se si la gente en el Español quiere jugar el Campeonato de Cataluña el Español representa exactamente los catalanes no a favor de la independencia vamos con Camila Madriaga y la segunda pregunta que tenemos para nuestros telespectadores con respecto a esta selección y qué es lo que tiene que hacer mañana ganar como sea Alexis y Vidal que dice Camila la gente bueno qué esperas de la selección chilena de cara al duelo con los ecuatorianos aquí un 61% nos dice ganar como sea después nos dice Alfredo ganar o ganar ya habrá tiempo para mejorar lamentablemente hay que pensar en el resultado más que en la forma no hay margen después nos dice Héctor Vega los que jueguen tienen que ganar como sea después Sergio Herrera este ya no es momento de probar es muy tarde para eso señor Pisi la roja mañana tiene que ganar o ganar vamos Chile bueno ojalá que Chile gane no es así como la gente aquí está comentando y bueno me dicen también y Bolivia pero no sé me voy por Chile gracias Camila ahí está nuestra panelista con la camiseta mitad Chile mitad Bolivia siempre no olvida su palito yo la veo muy estupenda con ese ustedes siempre están coquetos tú también ya te veo distinto porque entraste a entrenar de nuevo entonces se nota la diferencia hoy día casi me desmayo cuando leo la pregunta y cuando escucho los comentarios de la gente que dice hay que ganar como sea fácil decirlo claro porque sabes que el como sea que es lo que es el como sea porque si tú me dices que vamos a ganar a los pelotazos y así es una apuesta para mí el como sea es como da lo mismo no importa jugando bien o jugando mal esta selección normalmente normalmente los partidos que juega bien los gana normalmente entonces yo no estoy tan de acuerdo con eso de oye como sea no si esta selección retoma su ritmo y retoma la forma que tiene de jugar la que lo hizo ganar dos copas de América la que hizo llegar a una final de confederaciones probablemente va a ganar pero si vamos con esa cuestión de no no importa vamos todos para arriba y chuta ojo ojo que así terminamos jugando con Paraguay y nos comimos tres entonces como aterrizamos también un poco las expectativas de la gente tomando en cuenta que esta selección en las eliminatorias ha tenido un desempeño bastante pobre porque con Pisi por ejemplo ha jugado 12 partidos en eliminatoria y solamente ganó en cancha 14 puntos si sumamos los del TAS 16 pero 14 puntos en cancha de 36 parece muy poco muy malo y tomando en cuenta que además con Pisi jamás se ganaron dos partidos seguidos como se le dice al hincha y como la selección puede en esta etapa de la eliminatoria en las últimas dos jornadas revertir todo lo malo que ha hecho la eliminatoria porque siempre nos aferramos si llegamos a la final de las confederaciones ganamos la centenario pero finalmente en la eliminatoria nos ha costado un mundo este equipo funciona bien para momentos específicos cuando pueden entrenar harto tiempo juntos como que se limpia la casualidad de las tres finales consecutivas exactamente las dos copas de la confederaciones pero pensamos con Pisi la copa centenario y la confederaciones pero cuando ya hay que venir espaciadamente a dos días se desarma como que se desarma como que hay que recuperarlo entero y eso tal vez tenga que ver con lo corto del plantel pero ahora yo veo al plantel específicamente en estos dos en estos dos partidos el ambiente me parece que está está distinto a esa a esa éxtasis que se vivió en algún momento por el tema del TAS que nos vimos muy cerca del mundial que hubo un relajo inconsciente y conscientemente también ahora yo no veo eso en la selección por lo menos ayer se quedaron a entrenar ya están concentrados a diferencia de los partidos anteriores donde prácticamente Pizzi dio chipe libre a la selección nos vimos muy muy adentro del mundial en algún momento y yo me parece que eso en ese aspecto lo quiero lo quiero rescatar que esta selección a vos muestras reitero de los peores momentos cuando más se le exige no sé si son los peores momentos pero cuando más tensionado está ha sacado resultados el tema es que si nos va a alcanzar esta tensión que se ve en el grupo tensión digamos bien entendida de estar enfocado no como en la última fecha doble porque realmente los números insisto no le dan a Pizzi no le dan a Pizzi mucho margen ya no hablo del juego porque tampoco es que la eliminatoria hemos perdido yo no recuerdo un partido donde China haya jugado bien y lo haya perdido salvo a Argentina a lo mejor en Buenos Aires que merecía un poco mejor suerte Argentina acá tú viste además que dos lesiones a los 10 minutos pero en general contra Ecuador perdimos muy mal en Quito contra Paraguay jugamos mal 2 a 1 contra Paraguay acá ni hablar contra Bolivia allá es decir hemos tenido partidos muy malos Bolivia acá también en diferentes momentos Bolivia acá sí Bolivia acá también Bolivia acá el 0 a 0 y Venezuela acá que está ahí para 4-0 en el primer tiempo terminaste sufriendo 3-1 y casi nos meten el 3-2 exactamente por eso mismo yo creo que hay una ventaja y que es que en la memoria en la memoria corta de este plantel hay muy buenos momentos pero que tienen que ver siempre con siendo un gran equipo la mirada era siempre como de como de chico a grande era como ok tú eres Argentina tienes al mejor jugador del mundo ya pero sabes que nosotros colectivamente somos más y le quitas la pelota y Argentina se ve pésimo Alemania a Portugal primero Portugal campeón de Europa cristiano todo lo que tú quieras pum te quito la pelota empiezo a jugar yo Alemania lo mismo salvo el tiempo entonces cuando tiene esa mirada que yo creo que tiene que ver con lo que dijo Claudio Brown en su minuto de ser más humilde de devolver un poquitito de olvidarse las copas recuperar la esencia del carácter y recuperar la esencia de eso de mirar desde atrás de decir ok sabes que hoy día Ecuador es el Milan no sé o ya el Milan de Arrego Salles el Milan de Arrego Salles claro hoy día Ecuador es el Barcelona y yo colectivamente el Barcelona de España y lo voy a mirar de abajo hacia arriba compadre y ahí le quito la pelota le quito circulación todo eso pero con esa otra mirada no con la del compadre mira miren que soy yo es difícil un poco sustraerse también a todo lo que han ganado los chicos o sea dos títulos de Copa América una final de Copa Confederaciones y de repente verse inmerso en esta situación Juan Cristóbal impensado pero también es parte de la carrera del futbolista y ellos lo saben bien porque además hay muchos que tuvieron comienzos complicados no con Vidal empezó fue campeón al tiro pero hay otros que en el mismo caso y la Seba Europa sin jugar un minuto en el fútbol profesional Vargas 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 tuvo tres o cuatro años un año en la U votado prácticamente entonces ellos saben que es parte de lo veleidoso que es la carrera futbolista y como es este deporte la posibilidad de de no simplemente ganar con el viento cola hay algo aquí hay un momento que me parece que sí que el equipo se distrajo y yo insisto que el fallo el TAS lo relajó mucho la mente me parece que como que pensaron que porque era tan nuevo era tan que quedaba ya ahí quedaba ya ahí quedaba ya dos triunfos no además que te venía una fecha doble muy abordable por los rivales Paraguay y Bolivia y por la estadística reciente contra ellos claro entonces pero uno nunca iba a pensar que el equipo jugara tan mal si eso fue lo que me parece que porque a veces hay resultados que bueno metiste de cuatro tiros los palos mala suerte hicieron un gol contra Argentina por ejemplo mala suerte ya pero jugar tan mal yo creo que la principal de esa zona más allá de los puntos es que se jugó muy mal un mes después de aquella demostración ante Alemania más allá de la derrota que producto del error de Marcelo pero con esa intensidad que se jugó con Alemania contra Paraguay acá tendría que haber ganado ni siquiera con la misma intensidad un poquito menos te va a estar para ganar oye pasemos a los otros partidos porque de verdad es cierto vamos a estar pendientes de lo que pasa en el Monumental pero vamos a estar mirando lo que está pasando en la Bombonera y lo que va a estar pasando en Colombia donde se juegan otros partidos con equipos que están involucrados con Chile en esta zona de clasificación de repechaje Argentina Perú Polaco son partidos lógicamente que nos interesa muchísimo porque un empate por ahí nos cambia la cara si ganamos a Ecuador otro como Juan Cristóbal prefieren que haya un ganador que lo maten a Perú que lo maten a Perú que le conviene a Chile según yo creo que lo mejor es que Perú pierda absolutamente y dejarle la presión para la última fecha contra Colombia local y Colombia que probablemente va a estar va a estar adentro pero te digo una cosa yo no yo Argentina no los últimos partidos no ha jugado bien no juega mal juega realmente mal y juega con una con una carga tensional que me que me llama la atención porque San Paoli lo que quiere hacer es una una especie de mini revolución de un equipo que estaba medio chanchado de hacerlo más dinámico de hacerlo más salvo Messi salvo Messi pero el resto incrustando otras caras exactamente incluyendo nombres nombres más jóvenes que de repente que le dan otra dinámica y que a la mujer tampoco están contaminados de lo que había pasado en el último tiempo pero son pero pero eso yo creo que le ha costado mucho 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 llegar llegar a ese convencimiento del jugador y sobre todo porque Jorge San Paoli es un técnico intervencionista él él está no es me acompaña interviene él es claro él está todo el rato en la cancha vamos con esto vamos con esto él repite 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 entonces hay muchos jugadores que de repente que vienen de grandes ligas es como oye un momentito déjame jugar a mí también ¿me entiendes? deja tomar yo decisiones también deja tomar yo decisiones y él está constantemente ahí el otro día leí una una columna muy interesante de Diego Aletorre me parece que fue de la manera en cómo Argentina encaraba estos últimos partidos y claro está la dualidad de estos jugadores de decir bueno ¿qué hago? hago pesar mi experiencia internacional yo que juego en el Barcelona yo que juego en el Manchester City o versus lo que me está diciendo que haga el técnico entonces es una dicotomía bien interesante ayer me dio una entrevista o un reportaje que hacía un periodista de Tays Sport sobre este cambio de escenario que tuvo que generar San Paoli como para sacar las malas vibras del Monumental y meter presión a través del público en la bombonera se refería a Julián Camino que era el ayudante de campo de Alejandro Sabela un viejo jugador de Estudiantes de la Plata el que mató a Franco Navarro exactamente el partido del 85 exactamente y él decía que estaban en la concentración de Argentina en la previa de la final con Alemania subiendo una escalera con Mascherano y Messi y él nunca dice me olvido de una pregunta que me hace Mascherano me dice ¿y ahora qué hacemos? y Julián Camino cuenta dice que un jugador de la experiencia de Mascherano con toda la final del Barcelona de Champions League de todos los títulos con River Play me dijera ¿qué hacer? en una final entonces le dice Julián Camino recrea el diálogo y dice ¿cómo Javier? ¿no es lo mismo? ¿tú lo has vivido mucho a nivel de clubes? no con la selección argentina esto es algo muy diferente y por eso le pregunto ¿cómo lo tengo que llevar? de aquí al partido del Maracaná y yo me imagino estos jugadores de la selección argentina que perdieron tres finales consecutivas y que están con este fantasma de quedarse fuera del Mundial cuántas cosas le tienen que estar dando vueltas en la cabeza lo voy a extrapolar a lo que es la selección chilena con las declaraciones de Pinilla porque en una le preguntan del partido contra Ecuador y él dice de aquí en más de aquí en adelante en estos entrenamientos vamos a ver cómo nos paramos a diferencia de lo de Jorge San Paoli ahora lo llevo para Argentina porque el viaje de San Paoli por Europa él le entrega un software a los jugadores para decirle y mostrarle cuáles son los movimientos que tienen que realizar que van a estar ensayados exactamente esa es la diferencia entre San Paoli y Pizzi un San Paoli que ya ya tiene más que estudiado los movimientos que tienen que hacer frente a Perú y pongo a Pizzi que un jugador le diga que de aquí en adelante parece una buena intención pero yo no sé si lo hago no, no, no no es que te vaya a dar la fórmula hay una estructura de juego que Chile hereda y que lleva tiene 10 años y más o menos no se escapa tanto de eso hay variaciones hay sutiles variaciones pero se escapa tanto de eso el San Paoli llegó a Argentina a reinventarlo todo a cambiar absolutamente el software a resetear el fútbol por eso y ojo que a lo mejor le dura 4 partidos ojo que a lo mejor esta revolución le dura 4 partidos que afuera del Mundial es que hay una cosa fundamental en Argentina yo creo a él llamaron para justamente remeser exacto y sacar todo esto todo este tranquilosamiento que había de decir claro esa inercia de decir oye tenemos el mejor del mundo somos todos extraordinarios vamos a ganar por los nombres pero mira lo que está entonces a San Paoli yo me acuerdo de Chiquitape que es un personaje todo lo que tú quieras y cuando habla de los técnicos dice acá tiene que venir a casi con la retrocadra de Quintana el problema es cuando tú tienes que enfrentar el partido en concreto o sea salvo los primeros 20 minutos contra Venezuela donde desbordaron y pudo haber hecho un gol argentino y seguramente lo mereció finalmente el equipo vuelve se retrotrae y vuelve a ese anquilosamiento gracias anquilosamiento a esa especie de inercia lenta a esa velocidad ya que todo lo resuelva Messi y que todo lo resuelva Messi y con la idea de que Messi es el Messi del año 2010 o sea que la gara del mediocampo se gambetea 7 y hace el gol y ese ya Messi no existe y lo loco que a mí me ha dado la atención y lo hablaba con mucha gente de fútbol hablamos con Peluso hace poco hablé por la radio hablamos con Subran Vargas en dos entrenadores ¿cómo hacer que ese Messi del Barcelona el Messi de hoy no el Messi del gol de Maradona el Messi de hoy pero que llega muy bien frontal descarga recibe vuelta y convierte trasladarlo a la selección argentina ¿cómo Argentina lo logra la mecanización para que Messi reciba la pelota con un poco de ventaja es un mano a mano a la entrada del área y puede hacer desequilibrio saca el remate el látigo exactamente y la Argentina no lo logra y Messi termina recostándose en el primer cuarto de cancha en la puntita de la izquierda de la derecha y recibe y termina frustrado se gambetea uno la tira y no se la devuelve 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 y raro ¿cómo no logran eso? bueno piensa lo que dijo Dybala después del partido con Venezuela se hace muy difícil jugar con Messi en un ataque sin cerramiento ahora Sampaoli lo saca porque se da cuenta que para la disputa se le dio una mochila igual no aparece ningún equipo si se le hace difícil jugar con Messi ¿qué espera del resto? anda a jugar con uno es que debe ser difícil uno va a ver la relación que Sampaoli con todo el fútbol que tiene con toda esa capacidad de adaptación que él tiene porque yo creo que uno de los grandes méritos de Sampaoli es nunca quedarse quieto en una idea ni ser dogmático en nada o sea es dogmático que a él le gusta atacar es dogmático que a él le gusta ser protagonista un montón de cosas que son bases básicas pero a la esa ¿cómo transformar eso en un fútbol efectivo? él no es dogmático entonces como él y seguramente lo tiene Bebe Grillo que lo tiene que analizar como él que es uno de los técnicos más capaces para poder adaptar a un grupo de jugadores no ha podido lograr ese Messi del Barcelona ese Messi que te llega a definir no necesita más no necesita más ese Messi que entra que llega al semicírculo del área y recibe una pelota de la derecha o de la izquierda y pum gol ahora que si le resulta por ejemplo poder replicar eso en un primer tiempo por ejemplo yo creo que ahí el equipo se puede liberar y puede ya votar por lo menos hizo un gol lo que no hizo con Venezuela por ejemplo pero si empieza a perder sobre todo con Perú Perú la gran gracia que tiene o el gran mérito para mi gusto que tuvo con Gareca fue que ordenó y le dio una estructura a un equipo que también en su minuto con los cuatro fantásticos le ganamos a todos y no le ganaron a nadie eran fantásticos en la cancha y indisciplinados afuera exactamente entonces Gareca dice no compadre ¿sabes qué? dar un adelante usted lateral ad víncula no me va a pasar veinte veces por tiempo va a pasar cuatro pero las cuatro tienes que llegar a la línea de fondo o a rematar lo mismo por el lado contrario entonces yo creo que ese orden va a ser y la tensión que tiene Argentina va a ser el gran argumento que va a tener Perú porque si no le llegan a los treinta minutos y no le están llegando créeme que ahora yo digo una cosa con Perú cuando tú tenías un jugador como Pablo Guerrero que tiene un hambre porque Pablo Guerrero todos sabemos que es un crack pero él nunca ha tenido siempre le falta la gran vitrina estaba amarrado en la selección peruana para mala suerte de él no ha podido nunca llegar a ninguna parte con su selección porque Perú no funciona y tiene esta oportunidad la única y la última de su vida o sea el hambre que va a tener porque Guerrero al contrario de Messi y todos los demás no viene desgastado no ha jugado finales mundiales viene tranquilo el Flamengo él es lo suyo este es mi partido recuerden una cosa antes de los debates directos porque tenemos que ir a la conferencia de Pici cómo fue el partido de Gareca a San Paolo en la Copa América del 2015 extraordinario primer tiempo Chile ganó recuerden con dos zapatazos de Vargas pero el primer tiempo Chile sufrió muchísimo y echaron a Zambrano exactamente con uno menos pero le hizo un partidazo con Gareca con los remates directos Juan Cristóbal te comento 30 segundos donde puedes hablar de lo que quieras no solo de fútbol puedes decir cobrar una deuda dispararle a un vecino que te hizo ruido al noche no te fue a dormir no se trata de reventar sino que de comentar lo que quieras parte polaco gol pero usted dele la bienvenida a Juan Cristóbal cámara 3 desde ahora ya voy a buscar a usted todavía no aparezco vamos ahí sí ahora sí hoy leí en la mañana con bombos y platillos el presidente de la AFA Chiquitapia sube en su Twitter personal el de la selección en todas partes la visita del presidente de la FIFA y del presidente de la Conmebol a Argentina la excusa es el mundial del 2030 que pretenden hacer en conjunto con Uruguay como que queda harto para ese mundial digo yo para que la visita haya sido hoy señor Infantino no podía esperar una semana más digo yo para evitar suspicacias para evitar cualquier tipo de comentario para evitar lo que usted mismo dijo vamos a desterrar la corrupción vamos a desterrar los amiguismos ¿qué hace en Argentina con el presidente de la Conmebol? un día antes de una fecha decisiva para Argentina me parece absolutamente poco atinado me parece hasta vergonzoso porque si había si hay una persona que la cual se tiene que liderar en transparencia es el señor Infantino por tanto esta visita super pero super inoportuna no hace otra cosa que pensar que nuevamente la AFA está a sus pasos nuevamente está buscando lo que buscó durante años con Julio Grondona a la cabeza el secretismo y el amiguismo pésima pésima señal una vez más de la FIFA ahí estaba el remate directo de Rodrigo Goldberg sobre esta visita inoportuna a todas luces de Infantino a Buenos Aires justo 24 horas antes del decisivo partido en la bombonera entre Argentina y Perú Juan Cristóbal Guarelo cámara 1 de frente toda suya 30 segundos desde ahora ya es de lo que quiera es de lo que quiera no es que me estoy muy asustado por una una moda terrible que es no vacunar a los niños ojo que ahora la tos compulsiva también llamada Coqueluche ha tenido un rebrote en el sur de Chile con muertos con más de 400 infectados y toda esta moda es a partir de publicaciones en internet sin base científica estudios falsos estudios desacreditados la onda naturista generalmente no es de clase popular es clase alta que se supone instruida que creen que lo alternativo necesariamente es bueno y no están vacunando a su hijo y están haciendo rebrotar enfermedades que se creían exterminadas no volvamos a la época medieval ¿en qué vamos a terminar? con médicos brujos sacrificando a los niños al dios solar atento hay que vacunar a los niños por algo la esperanza de vida en Chile ha subido casi 40 años en medio siglo ahí está el remate directo al grano de Juan Cristóbal Guarelo recuerde vacuna a los niños por algo el Ministerio de Salud dice a los dos a los cuatro a los seis meses ciertas vacunas para los recién nacidos y así continuando hasta los seis años cierran los remates directos Iván Álvarez por favor cámara 3 toda suya desde ahora ya el día de ayer nos dejó en esta tierra un profe muy querido para mí hablo de Fernando El Palito Cavalieri a los 72 años aproximadamente me parece que tenía El Palito lo cual a mí me deja un legado súper grande que es el respeto hacia el jugador hacia la persona tuve el honor de ser dirigido por él en el Deporte de Puerto Montt en Ranguer tres años con Palito lo cual lo conocí ahí de cómo era como persona un verdadero tipazo fumador acérrimo porfiado cuántas veces le dijimos a él que parara el cigarro porque ya había estado mal un par de años atrás cuando me dirigió en Puerto Montt pero sin embargo él seguía con la suya pero yo me quedo con el mejor recuerdo que es el respeto hacia la persona hacia el jugador así que Palito querido donde quiera que esté te mando un abrazo fraterno y descansa en paz ahí estaba el saludo de Iván Álvarez para Fernando Cabrín falleció en los 68 años 68 tenía técnico de la sub-20 aquella que fracasó en Uruguay lamentablemente con César Bacha llegó acá y renunció de inmediato algo que otros técnicos de la sub-20 con peores campañas no, no se aferran al contrato con un mono a la leana exactamente le agradezco Polaco Iván Juan Cristóbal bienvenido nuevamente al programa te esperamos el próximo miércoles y a usted sabe que tiene que pagar el piso se lo decimos fuera para encobinarme el pavión nosotros acá pagamos el piso increíble acaba con una parrilla más grande de Santiago nos dejamos con la conferencia de Juan Antonio Pizzi ahora en Pinto Durán ya lo sabe como siempre la tercera acá el deportivo al mediodía no se olvide hoy día 18 horas especial de FTA Tour mundial de fútbol tenis con ustedes nos reencontramos mañana al mediodía acá en latercera.com muchas gracias los quiero los amo como siempre los espero nos vemos en el próximo video en la próxima en el próximo video chao ¡Gracias! ¡Gracias!